¡Muchas gracias! Le damos el tiempo, señor alcalde, para que pueda exponer las peticiones del pueblo. La ansiedad de ver nuevamente acá en la municipalidad indígena, pues créeme que todos los alcaldes comunitarios también estamos muy contentos de haber llegado acá con nosotros y de haber escuchado nuestra petición, porque realmente para nosotros es muy importante el acercamiento. Bueno, pues sabemos también y sé de que nosotros como pueblos indígenas a nivel nacional ya está fechado nuestra asamblea mensual que usted nos dio. Es una gran oportunidad para nosotros de que cada mes tenemos ese acercamiento, ¿verdad? Eso es lo que nosotros quisiéramos también, de que no se olvide prácticamente y especialmente al pueblo de Zorla, porque nosotros sí, perdone que siempre estamos insistiendo, el desarrollo, las necesidades de nuestras comunidades, porque de una u otra manera, solo así podemos, si trabajamos en conjunto, llevamos un desarrollo en nuestras diferentes comunidades. Así que, bienvenido presidente. Nosotros acá, pues, estábamos esperando ya desde hace como unas tres horas, ¿verdad?, con tal de recibirlo de una manera como a usted le merece, ¿verdad?, porque como me dijo, la verdad, agradecido, y eso ya expliqué a los alcaldes comunitarios, pues, usted dijo de que, bueno, nunca se negaron por este espacio, lo tenemos muy corto, pero ni aún ustedes dijeron de que no tenga pena, lo primero es ahí la municipalidad de Zorla. Entonces, la verdad, nosotros estamos agradecidos. Conjuntamente con los representantes de los 83 comunidades, 12 de la corporación, tenemos preparada una pequeña petición. Esperemos en Dios de que usted atiende y escuche la voz del pueblo. Voy a leer las peticiones y la compañera, pues, lo va a leer detalladamente como está. Ahora, tenemos preparados son 11 puntos que tenemos en esta petición. Lo vamos a entregar a usted, una copia. Primero, lo tenemos acá, la renuncia de los actores del pacto de corrupto. Es lo que necesitamos como pueblo de Zorla a que renuncien ya, a que se vayan, ¿verdad?, porque sabemos de que usted es un, prácticamente es un tropiezo en su camino. Su gobierno quizá tiene toda esa voluntad de trabajar, pero mientras de que no hay cambio en las diferentes instancias, ese quiere decir de que lo atrasa el trabajo que usted tiene, ¿verdad? Segundo, tenemos no al alza de la canasta básica. La verdad, nosotros como zororatecos sí nos afecta bastante eso, ¿verdad? No al alza de combustible. Desde hace, en el tiempo de pandemia sí bajó bastante y eso sí nos ayudó, pero ahora, pues, cada día casi se está aumentando el costo. En el punto número cuatro, no al alza de la energía eléctrica. Necesitamos, ¿verdad?, a través de su gobierno que haya una buena gestión y, si es posible, nacionalizar la energía eléctrica. Número cinco, no a la iniciativa de ley 6351. Es donde prácticamente afecta a los comerciantes informales. Entonces, en número seis, esa es la petición fuerte de acá de Zorolá. Y el pueblo, pues, aquí los representantes de cada comunidad dirán, créeme, de que nosotros estamos presionados porque casi un 95% de los zororatecos se dedican a la agricultura. Por lo tanto, necesitamos que se retome nuevamente el tema de fertilizantes. No sé si es así, señores autoridades. Entonces, el fertilizante para nosotros es muy importante. Entonces, va en esta petición. También la infraestructura vial, que son cuatro los más importantes acá en Zorolá. La ruta de la Cuchilla a Zorolá. Ruta de Zorolá a Concepción. La ruta de Chuiquel, que se conecta a la Interamericana. Y también una ruta, son rutas alternas, que son cuatro, son muy importantes, de acá del tablón, del altiplano, que se conecta allá por la Interamericana, que le dicen Chaquillá. Entonces, esas son las rutas más importantes, que son rutas alternas, que necesitamos a que se tomen en cuenta, ¿verdad? También necesitamos a que se culmine la carretera de la cooperativa a 123. Es una carretera que ya se está trabajando, está en ejecución, pero esperamos a que se culmine, ¿verdad? Necesitamos la garantía de la educación, salud, vivienda, agua y asistencia social. Porque para nosotros la salud es lo más importante, la educación también, ¿verdad? En punto nueve, el respeto a la forma de organización social del sistema jurídico de los pueblos indígenas. En número diez, la rehabilitación de las carreteras, no, rehabilitación de la carceleta de la comisaría 72, acá de Zorolá. Créeme, señor presidente, que lo voy a explicar de esta manera. Mira, antes teníamos una carceleta acá en la cabecera, en donde en un tiempo, por ciertas situaciones, se cerró. Ahorita acá nosotros no contamos con eso, ¿verdad? Entonces, quisiéramos también, precisamente invitamos al señor gobernador que está acá. Es un tema muy importante que a través de la municipalidad indígena le pide al señor gobernador que a través de la gestión de él, que usted lo autorice. Porque realmente acá ya nos dimos cuenta de que la corrupción sigue, ¿verdad? Acá hay contactos directamente hasta Mazatenango, hasta en Cantel, Quetzaltenango, en Escuintla, en Chimaltenango, que se paga la famosa talacha, ¿verdad? Por un pequeño caso, quizá alguien que hizo un pequeño escándalo en la vía pública, pero lo mandan hasta por allá. Y ese, la verdad, nos cuesta a nosotros como solo lateco, ¿verdad? Para viajar. Entonces, solicitamos a través del señor gobernador a que se rehabilite la carceleta acá en la cabecera departamental, por favor. Necesitamos también la derogación del acuerdo gubernativo 245-2022. Número 12, derogación de la iniciativa 6283. Esa es nuestra petición, señor presidente. Esperemos en Dios de que usted lo tome en cuenta, porque nosotros como solo latecos no pedimos más que desarrollo y necesidad del pueblo, ¿verdad? También, bueno, eso lo tengo en mi agenda. Pedimos también, tal vez a través de ustedes, a que se agilicen los diferentes trámites que se realizan acá en las diferentes organizaciones del Estado, a través de los directores, porque hasta el momento no hemos visto ni un cambio. Entonces, por favor, necesitamos eso, a que se organicen con los directores de las diferentes instituciones. Entonces, esa es nuestra petición, señor presidente. Tal vez la compañera le va a pasar la petición. Y también quisiéramos a que nos entregamos, por favor, síndico, entregue la solicitud formal y que nos firme por recibido y para que también la asamblea lo vea, que sí lo entregamos, ¿verdad? Entonces, dejo la intervención al señor gobernador acá, a que también, ¿verdad?, él asumió el cargo en esta semana. Entonces, necesitamos también a que se compromete, pues, con la población a ver los diferentes tipos de desarrollo en la municipalidad. Entonces, le dejamos el espacio, señor gobernador. Primero, agradecerle, señor presidente, por su visita aquí en Sololá. Seguramente vamos a trabajar conjuntamente con la población solorateca y el Ejecutivo desde la Gobernación. Espero que hiciéramos escuchar las palabras del señor presidente por la reunión que tiene. Muchas gracias. Le dejamos el espacio, señor presidente, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, señores y señoras autoridades de la Alcaldía de Sololá. Es, como siempre, un gusto estar con ustedes. Esta es la segunda vez que ustedes me hacen el honor de recibirme en su salón y estoy muy agradecido por ese reconocimiento. Yo aquí tomo la solicitud que ustedes me están haciendo, que ha sido entregada por el señor alcalde y donde tienen muy claros la serie de demandas que ustedes tienen como autoridades hacia el Gobierno de la República. En primer lugar, quiero decirles que tenemos las mismas preocupaciones y objetivos. Y ese es el punto de partida del trabajo que vamos a hacer. Las mismas preocupaciones que son cómo romper los ciclos de marginación histórica que han existido en el país y los mismos objetivos que es cómo llevar los beneficios del desarrollo a todas las esquinas del país y especialmente a quienes han sido más marginados, excluidos y olvidados en el tiempo. Nuestro compromiso como Gobierno es trabajar para, en conjunto, empezar a generar ese desarrollo y en ese sentido es que estamos recibiendo las solicitudes que ustedes nos hacen. Hay aquí solicitudes de distinto tipo. Tienen ustedes solicitudes, bueno, la primera es la renuncia de los actores del Pacto de Corruptos. Ahí estamos trabajando absolutamente de la mano. Bueno, la renuncia ya está pedida, parece que no le van a hacer caso y nosotros lo que estamos haciendo es vamos a buscar todos los medios legales disponibles para sacar a aquellas personas que siguen cooptando las instituciones de justicia como el Ministerio Público y están impidiendo que el pueblo de Guatemala salga adelante por medio de sus esfuerzos porque están continuando con su defensa de la corrupción y de la impunidad. Y después hay una serie de demandas sobre temas de desarrollo que para nosotros son muy importantes. A estas demandas tenemos que empezar a ver cómo les vamos a ir dando respuesta de distintas maneras en los distintos planes de desarrollo que tiene el Gobierno. Nosotros venimos ahora y ahorita desafortunadamente tengo que salir precisamente a otra reunión porque vamos a hablar con los señores alcaldes de todo el departamento para poder empezar a establecer los mecanismos de trabajo que vamos a usar con todos los alcaldes electos de las municipalidades de Soldado. Pero aparte tenemos los mecanismos de trabajo específico que están establecidos con los pueblos, el liderazgo de los pueblos indígenas y ancestrales. Ya lo mencionó el señor alcalde con quienes nos reunimos una vez al mes pero esa reunión de una vez al mes es simplemente para verificar cómo estamos trabajando en otros niveles y de otras maneras. De hecho nosotros hemos venido ya avanzando, acordando acuerdos de trabajo a partir de las solicitudes específicas que se nos hacen. Lo hemos hecho ya con el pueblo Ixin. Estamos ya discutiéndolo con el pueblo Xinka y esto yo les propongo que lo convirtamos en un documento que podemos después avanzar para hablar con las autoridades de la alcaldía indígena de Sololá. Y en este sentido yo recibo la solicitud, señor alcalde, señores autoridades indígenas, nos lo llevamos para poder analizarlo y vamos a trabajar junto con el gobernador que ahora tenemos, que va a ser una de las herramientas centrales para lograr coordinar los esfuerzos de trabajo que vamos a tener en el departamento de Sololá para empezar a generar eso que ustedes y nosotros estamos buscando, que es el desarrollo equitativo e incluyente de toda la población del país. Yo les agradezco que me hayan recibido, recibo con toda seriedad la solicitud y a partir de aquí, señor alcalde, vamos a empezar un proceso para poder ir identificando cómo podemos irle dando salida a cada una de estas demandas de acuerdo a los distintos mecanismos que vamos a tener disponibles como gobierno y nos va a estar apoyando el señor gobernador. Así que les agradezco muchísimo, les deseo muy buena tarde y vamos a seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por último, pues la verdad, también quisiéramos de que usted se da cuenta, bueno, ese no va dentro de las peticiones, seguramente nos vamos a sentar en un momento, un espacio cómodo para presentar cómo está nuestra casa. La verdad, ya nos da pena de subirnos una cantidad de personas acá porque sí, ya está muy deteriorada, pero seguramente vamos a platicar en estos días, señor presidente. Les dejo las palabras al señor Silico. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!